Hola amigos, bienvenidos a cada otro nuevo video Así es como encontramos hoy a Doña Angélica haciendo su desayuno y así dio su limpieza Yo pensando en la comida Doña Angélica, hoy trajimos unas salchichas aquí para compartir Nos denvería un paquete, la bolsa, primera esa Vienen dos libras de tomate, una cebolla y un paquete de salchicha Bueno, ahí pues Como nos comentaba que no tenía mucho de qué comer por estos días Entonces le decidimos comprar, vimos al caminero ahí Y compramos un paquete ¿Cómo ha hecho las salchichas a usted Doña Angélica? Pues yo las he hecho así con huevo o las hegas así fritas O así fritas y con una salchicha de tomate también ¿No ha hecho así en tu pantalla directamente? No Así picaditas en trocitos, después las sofrí, después le echa el tomate No, así sí no O sea, yo lo que no aprendí a hacer son los omelettes Y los voy a tener que aprender a hacer Tomen asientos Y yo aquí cargo mi... Omelette No, coche cargo yo Y no, ya lo iba pues Ay, me pegué en la jeta con una comida por rascarme Vamos a cocinar ¿No te ayudas? Ahora vas a cocinar a mi mamá ¿Ayudas a tortilla a tu mamá? Sí ¿Cuántas tortillas haces? Una grande Una grande Una grande ¿Con qué tortillas? Ya lo hago aquí y la meten en el machacador Va, el machacador Ya no, la tortilladora no queda el machacador Me llega, voy a ponerlo ahí Muy bien, entonces ahora no es ni máquina ni tortilladora Es machacador Tengo una tortilladora y ella dice machacador ¿Con un machacador? ¿Con un machacador? Una aplastadera, machacador Esta vez ya compramos Va, pues Y ahí es donde ella hace su tortilla Por eso ahí se lo meten en el machacador Y ya sale la tortilla Compárala Sí ¿Y aquí qué tiene cociendo? La gallina Gallina negra Ah Tengo mis dos libritas de las que mando a Doña Elena ¿Así? Sí ¿Cómo le salió el frijol? Buen frijol Bueno Es que de verdad que sale uno que por más fuego que le echen Nada que sale Y peor si no hay como licuar Ajá Comerlo así duro que para dos Sí Algunas veces cuando pues no nos habían ayudado ustedes Compramos así en tiendas Ajá Sale un frijol que no se rosa Pero eso que ustedes traen sí Buen frijol Más duro que nuestra vida Ah sí Más duro que el corazón de la Mirla Ay así merengue Es un frijol que traen sí puro ator La realidad bien Con arrocito que rico sale peor Peor que el nuevo y el machilito Chiles de la Peña Sí Y ahorita estos días que ya No me hablen que ando sufriendo el hambre Jajaja Y ahorita estos días que ya casi no tenemos Ajá Mucho dijo He estado así haciendo pero salsita de tomate rojeado Le echo una cebolla Le echo una cebolla Pico bien a cebolla Y un poco de limón Y lo apago en el frijol O sea saco mi frijol Y encima le echo el tomate Sí ¿Por qué más le digo? Mira este teléfono mejor que el otro y es el más bajo ¿Por qué? Para claro Para grabar sale claro Dijo ese Dijo que el otro me saca oscuro la imagen aquí Sí Vamos a ver Mira Mira Todavía no Cuando ya me voy Mirla Mira Se lleva esto ¿Ves? Este más grande Ya sabemos con cual trabaja ahora aquí entonces Sí ya sabemos Ya le echamos su maña Solo un pedacito y ya Sin sed Pero eso como yende Tienes que juntar el fuego antes de Sí, sí, pues sí Seguí de ahí por donde nos la voy Porque Yo antes como Echarle a tu carbón, pasar la carta No, eso es como juntábamos así porque mi mamá iba a traer leña y donde encontraba lo traí Es más rápido eso que un paso de bolsa Ah, sí Yo ya sufro con la bolsa porque una bolsa se apaga buscar más Cocinar pues Cocino pues No que no Pregúntele a calle, bueno mañana está pidiendo comida que él quiere comer Quiere Huevo con salchicha ¿Solo huevo con salchicha quieres? Comprarle un paquete de salchicha Y yo creo que eso lo sé Y la Rebeca le cocina el huevo pero revuelto Ah Eh, tantea ahí vayan tanteando Sí lavarlo todo Ajá Ya no hay Ya no hay ¿Qué? Vaya Y antes yo le digo que aburríame pobre patojito solo Calito ríjole tortilla sol Ahora No mamá no quiero frío Ya no quiere ríjole patojito Si yo no quiero frío La vida está dura y quiere estar a puro huevo Jajaja Jajaja Hay que hacerle huevo a la vida ahí Jajaja Cuando me levanté ya mi suegra estaba haciendo los platos fritos Le mandó desayuno a las denis Le dieron ganas de ir mis huevo Vi que habían como tres huevos Brando Le cobraron mis huevo Perdón mi amor Vi que habían tres huevos ahí Agarré huevo para comérmelo a la mañana El otro lo fui a meter debajo toda mi ropa para que no me lo agarrara Oiga 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 No Ya Hola nene Que valor se desataron Quien se las vio Que va mejor de las sumas Me llega Guicho ¿De qué te ríes? A ver, pero me estás riendo Todo se ríe, no tengo que reír también Tengo que entrar a la felicidad, no se sabe ¿De qué, pero? Luis Eduardo Con su mamá Fide ¿Con tu mamá Fide? ¿Fiado? No, porque te salió ¿Cómo se llama? La tabla Mira que vamos a comer Guicho Bueno, pues entonces vamos a cocinar Me llega Adelia, mire como llenó la bolsa de agua Adel, todos los tomados Bueno, ustedes hoy les vamos a dar una mejor imagen Porque este teléfono está sacando clarita la imagen Eso por andarlo haciendo de menos Yo les digo, no me lo hagan de menos Que era el primero Con ese, porque ese es el 24 Ustedes los teléfonos ahora ya no están saliendo buenos Me lo está haciendo Toma Miren como se hizo ¿Pero les voy a comer un igual? No Porque ese es este... Otro color y este negrito El 23 quiero... Oh yeah Ay no, yo soy muy gritona Sí Ya veo como grita usted No No es nada Y bueno, te gustas de noche y no gritas Ahorita ya está bueno Ya va a salir ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama la serie? Que han sacado Nito y Nel Yo lo miro cuantas veces y no me canso Y lo vuelvo a ver La que le dejaron a la Mirla Delia era redondito Pero hoy seguía así Yo creo que con la mitad Mirla y el resto que le queda a Doña Angélica aquí en la red Con la mitad nos alcanza va Doña Angélica Yo quiero huevo con salchicha Tiene huevo con salchicha Yo quiero huevo con salchicha La tabla y los cuchillitos así Que filo tiene los que mandar Doña Rosalba y Doña Aerta Esas cachitas hasta vamos a sobrar para hasta 10 días ¿Para que sí? Para 10 días Yo el mero aburador Aburador Ahí está Esta es la salchicha que es buena Que es Bremen La cinta roja La mejor Esta es la que es buena La mitad ahí Ahí piquen ese Cuando ya esté picado se mira La realidad Muy bien Entonces este es Hola ¿Cómo estamos? Ay nena Te grabé Te grabé Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no sentí nada Esta es una aventura de niños Muchos no se vayan a poner ahí No se vayan a loquear A criticarme Lo vieron por error Yo quería antes ser influyente Ustedes de verdad Nadie se pegó en la costilla Con una onda High stack High stack Yo digan ahí en los comentarios Los leo en los comentarios A ver cuántos Yo me arrepí el dedo Pero por quemar un puente ¿Cuántos se han pegado en la costilla? Yo me pegué Pero con un hule Aquí los de la vieja escuela Ni sabe con qué fue lo que yo me pegué Yo ahorita me estoy recordando Cuando uno cortaba los piñones Y se doblaban el piñón Y con eso Aquí lo seguí yo Ay no chula tu emoción Acuérdense Comenten ¿Cuántos se han pegado? Mira que un día Estaban así Dije yo Voy a matar a esa paloma Me fui así Despacito caminando Y lo agarro así Bien Y lo suelto Y saber cómo se trabó La banana Se llama Donde va la piedra Entre los hules Y no suelta la piedra Así Y no lo que le he estirado Con todo Y que esa palomita La he desposolado Que me desposolaba Casi mi costilla Sí Ay Dios Esa es una experiencia Voy a dar un carro Para que ustedes Sí No vos Estás muy abajo Ay no Por Dios Y ahora sí Así Algo Muy pequeño Están digo yo no Miren Así No lo normal Como que fuera para Con huevo Para con huevo Ah no sé como Lásico Ah no sé si lo hago yo también No Bueno amigos Este casi Pues estamos compartiendo Acá un poco De como se va a preparar Un almuerzo rico Y delicioso Con doña Angélica Y